No, Dios me guarde, miren cómo está, muchachos. Miren, nos estamos inundando. Miren, todo se está inundando, miren. Ayuda, muchachos. ¿Ya vieron cómo se hace para que no mueven las mesas? ¡Ah, mam! Me la trae, tenía que ser. ¿Cómo está? ¿Para qué vamos a mojar todo? Pobrecitos los demás. Están cayendo así el agua. ¿A dónde vivía usted? ¿Ah? ¿Dónde vivía usted? Allí, en la tienda del Carmen. Ahí vi usted. ¿Pero dónde era su tienda? Muchachos ya no quepo. ¡Una cura! ¡Una cura! ¡Una cura! ¿A dónde? ¡No! 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 Yo también, don Johnny. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. ¿Qué se siente acá? Viene un día en... El día en... El día en... Era como un mini tuta. Un mini tuta, ajá. Era como un mini tuta. No, no, no se lo estoy dando. Yo era formador, sí. ¿Qué se siente volver a hablar con las personas de antes? Sí, buen bonito. de la época que me conocí con Sama Pequeño seguramente entonces aquí les pago lo demás es suyo gracias está bueno eso hay desplazos que le hicieron a estos bichos y nosotros lastimosamente andamos con ellos pero no lo conozco solo vinimos a trabajar un ratito es que el niño es un gato lo traía y no lo agarramos no camaradita venimos una hora para durar que da esta toneta será bajan los tonelos ahí un poquito una camisa en la cama de gori gori cuando yo me fui de acá ahora tengo 15 ¿no? ¿le creen ustedes? en ese tiempo no yo le voy a hacer un ticino ¿tienes que era el 14 años? no es que haya más yo tenía 21 años cuando me fui de acá de la comuna cuando me fui para Estados Unidos Pero cuando salía de la escuela ya casi no subía, solo no tenía acá y de acá para la escuela, bachillerato y luego para trabajo y universidad. Ya arriba era rarísimo que fuera. Entonces allá para arriba hasta el noveno, como los 17, 16 o no, como los 15 años. Miren como tienen las horas de febrero. Bien se entienden a la hora de hablar. Sí, dicen que ya está bachillerato. Tenga, sinceramente tenga. Tenga, pero lo cambio. Aprovechen la lluvia, los que andan en el hino porque van a disfrutar más todavía para allá. ¿Qué crujando está eso? ¿Será que en general iba a estar todavía aquí? Sí, es que no por eso cancelaron las clases ahora pues porque iba a esperar en esta tormenta. ¿Cómo se llama esa tormenta? No, esta es una onda tropical pero... ¿Dónde es la boina? Es la Bonnie, no. ¿No es la Alejandra? No, es una onda tropical pero ahorita falta lo mejor todavía. ¿Y será que esta mañana no hay para cancelar? Si fuera la Alejandra no nos verán rayos en seco. No, no. Arrasada con todo. ¿Al paso? No, 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 no. Oye, Alejandra. ¿Tallos en seco? Oye, esto rayos en seco. No. Oye, a él fue el primero que le caerá encima. No. Oye, a él fue el primero que le caerá encima. Destrozado, baby. Destrozado, baby. Oye, hermano. ¿Qué os vienes? Espacio, eres el primero que le caerá encima. Cuéllala. ¡Duela! Ah sí, hombre, esto va a estar bueno. Puedes que la suspenden, depende de como usted Ah no hombre, si esto apenas comienza Ah esa es la combinación, mira como viene la tremenda Esta es la de ahorita Rojita, rojita Y que no trabaja y no que no coma dijo señor Hola, es posible Y los trabajos Los trabajos no, algo que continúa siempre Yo le digo que la Biblia dice que la garganta y no que no coma Y no que no trabajar tampoco va a comer Ah no, si también No, apenas comienza Mi modo, entonces que dicen, nos esperamos acá Que nos tenemos que entregarle además No, es que las afectadas después del segundo censo ya eran todos Las afectadas Y las canastas las podemos dejar para que se las dejen a otra gente Que tal vez no fueran afectadas pero que si necesitan Porque ellos saben ¿Y con la también hasta ahorita? Ya le entendí A la afectada por la lluvia, inundación, inundación, cabal Y las que creen que no hayan entregar a personas así Tienen que no ser afectadas por la lluvia Ajá, pero que necesitan, exacto ¿Qué diferencia está la colonia hoy y usted? Ay claro Es un cambio pero cambio, cambio para bueno Radical Miren, esta piedra no debería ir a sacar A mí le dio esto Ajá Cuando construyeron allí, sacaron esta piedra Ah, ok O sea, que usted pensé esta piedra Sacaron esta y esta que está más abajo Ok Dice que le da suya, tiene la piedra No, la piedra No, pero esta, hola Aquí en este lugar si se lo hacen leña, pero allá no No, allá no Es que aquí me conocen Aquí no hay capa de ninguna Ajá Miren, no le conoces ningún apodo No No ¿Y la tanga esa que le decían? No, es que eso era entrar a la charada De hecho, bichito ¿Y de qué te traigo eso? ¿Y de qué te traigo eso? ¿Y de qué te traigo eso? Pues el nombre, yo de la tanga me decían Ah ¿Y de la tanga? Pero eso era nomás, me imagino que te lo decían nomás los conocidos amigos tuyos Ajá Los Los que bromeaban Sí, sí, sí Pero ya las personas que se traían, no se conocían así Ningún apodo, aquí no tienen ningún apodo Los puches, ¿qué dice? Los puches abundan Los puches ¿Qué era puches? Los puches ¿No te traigo un tanga? No, los puches abundan aquí Los puches Los puches Qué fino Es que no escucho si dice puches o O puches O puches O puches O puches Puches, tuchos Cerdos Ajá, tuchos Tuchos ¿Qué es eso usted? Si le dice, si le dice chuchos no le queda, usted tiene que decirle perro Perro ¿Qué es eso de chuchos? No sé Dígale doc ¿Cómo? Doc Doc ¿O es la día de un chucho y dice doc? Que no es doc pues Ah, al doc le está diciendo así va Perro doc Al doc Ay Dios, nadie Tienes que si no, mira Mira Siguiente No, no lo sé Pero si no le está ahí viendo usted Mucho no tienen frío No, hombre La T en la T en la T en el teléfono no puede ver y en el teléfono en facebook en youtube o hasta hasta en tiktok o sea que todo chambrosa porque está ya la guache ya la guache usted como la vieja chambrosa que no acepta que sólo ya la chambrosa siempre dice somos chambroso la chambrosa de las palmas a estos nuevos quienes se vinieron a vivir es de otro lado y ahí vendieron hacia gente de afuera alquilar alquilados son no es que lo hayan comprado cuando está más feo ok pero qué cambio usted exageradamente hasta se respira tranquilidad con confianza si no podía detrás la gente está miren no es mentira en vez de la gente vive y le decía miren no miren disculpenme por mí ni estuviera ahí arriba sinceramente no porque yo soy madre en el nuevo distante si mejor vaya usted a ver lo regresaba si pero si ahora se respira tranquilidad volvió a la colonia de antes porque antes si antes era así tranquilo ya había muchachos pero no molestaba aquí no se mencionaban pandillas ajá aquí sólo decían pandillas pero por jugar entre ellos mismos ajá exacto ahora la misma bichada la misma bichada no entiendan la raza ajá pero de ahí uno de que cuando vinieron a Estados Unidos es de lo avanzado sí es que los que vinieron de allá deportados fueron sí sí de antes de los noventa noventa más o menos noventa se pobló por esas fechas como el diez noventa mil como el dos mil como el noventa y cinco más o menos empezó todo por ahí los primeros que deportaron pero sí antes me acuerdo que aquí habían ventas así como aquí allá la señora que vendía pan ahí en las casas cualquier postecito como éste tenía que pagar imagínese tal vez usted no había vendido y si no le habían vendido cinco centos por ahí tenía y si no me la dejaron de pagar y hasta por los parqueos verdad usted eso fue el pleito ajá depende de la alcaldía mira como han abierto ahí porque han hecho parqueos ahí privados ajá ajá y aquí se llenan las dos líneas de carros no puede casi ni pasar no vaya ya se calmó que dice nos vamos antes que venga más fuerte siempre nos vamos a mojar no crean que no 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 no